Hola amiguitos, bienvenidos a la celebración número 2 de 4 años del canal Hoy pudimos ganar increíbles premios Y quédense al final para ver un unboxing de sus sueños ¿Están listas? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! 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 En 3 segundos, dale like a este video para que Mini Sofía se ponga feliz. ¡Hemos ganado increíbles premios! ¡Ew! ¿Te parece enseñar tu hermoso rompecabezas? Sofía, ¿te gustó mucho tu Squishy? ¡Se ve súper aplastable! ¡Sí, me encantó! ¡Está súper padre! ¡Qué lindo! ¡Y yo me gané este increíble puparoo! ¡Una, dos, sí! ¡Vamos a ver qué puparoo me tocó! ¡Qué solo con los ojos sagrados! ¿Me dice cuál? ¡Dime cuál! ¡El que que te llama! ¡El que que llama! ¡La set está bien gloriosa! ¡Qué lindo! ¡Y yo lo apito! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a tocar! ¡Y la hacen del baño! ¡Ay, los dos Sushis! ¡Ay, qué lindo! ¡Vas tú, Analu! ¿Qué te tocó? ¡Ay, me tocó un rompecabezas de él y hoy es que me gustan tanto! Y este es como una paleta de... ¡Oh! ¡Y este es como una paleta! ¡Vamos a ver! ¡Uy, es una gamba! ¡Bola! 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 ¿Y estos son a ver? ¿Qué te tocó a verlo? ¡Bocita! ¡Es como! ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Bocita! ¡Ah! ¡Bocita! darle like, suscribirse y compartir con sus amigos ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo increíble video! ¡Adiós!